Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud, Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola y allá en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más a este su programa Vivir Mejor. Y Fabiola, para esta semana vamos a tocar un tema que aparte de interesante es muy importante porque esto produjo una transformación en lo que fue la salud, no solo del país, sino a nivel mundial. Y fue la introducción de las vacunas, de ahí que nuestro tema fue el día de hoy es vacunarse o no. Ok, para ello nos acompaña el doctor Roberto Arroba Tijerino, coordinador de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Costa Rica y docente de nuestra universidad en la Escuela de Salud Pública. Bienvenido doctor. Muchas gracias, gracias a usted por la invitación. No, me abono la invitación doctor. Y bueno, bueno, vamos a hablar de vacunas y tal vez la primera pregunta pues que cabe sería preguntarnos ¿cuál es la función de nuestras vacunas en el organismo? ¿Para qué nos vacunamos? Sí, es importante comentar que las vacunas son sustancias biológicas que lo que hacen cuando nos las ponen es producir anticuerpos, es decir, van a producir defensas para que cuando estemos expuestos a alguna enfermedad nosotros estemos protegidos y no nos vayamos a enfermar. Esa sería la importancia de la vacunación. Además también es importante que cuando una persona se vacuna está protegiendo a otras personas que no se vacunan incluso. Es lo que se conoce como el efecto de rebaño. Justamente por ahí va mi pregunta, ¿por qué vacunarse? O sea, ¿por qué tengo que vacunarme? Desde que nace el niño... Efectivamente, la vacunación que nosotros aplicamos en el país y en general a nivel mundial se vacuna desde que el niño nace hasta adultos mayores. Entonces estamos abarcando a toda la población de nuestro país y es importante vacunarnos justamente para protegernos de estas enfermedades. Antiguamente no teníamos vacunas y la incidencia y la tasa de mortalidad, es decir, muchas personas se morían por enfermedades infecciosas, por diarreas, por ejemplo. Ahora ya nosotros no tenemos personas que estén muriendo tanto por enfermedades infecciosas como por enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, presión alta. Entonces eso dio un giro muy importante a lo que era el tema de la salud pública en el país y a nivel mundial en general. Doctor, y a nivel de país, nosotros, ¿cuáles son las cifras que tenemos? ¿Cómo estamos en temas de vacunación a nivel país? Bueno, afortunadamente estamos muy bien. Justo estamos realizando ya el informe de las coberturas de vacunación de país de este año y en general estamos por encima del 95%. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener coberturas de más del 95% para tener una población protegida. Entonces estamos bien nosotros, afortunadamente. ¿Qué pasa, doctor, si yo no llevo a vacunar a mis hijos o yo decido no vacunarme? ¿Por qué las personas no vacunen? Realmente esa es una corriente muy frecuente en estos días, que son los grupos antivacunas. No quieren vacunar a sus hijos porque dicen que para qué los van a vacunar si no hay enfermedades o que se enfermen y que ellos produzcan anticuerpos naturalmente. Esto ha pasado en Europa y lo que hemos visto es que no se están vacunando contra el sarampión, por ejemplo, y ahora ha habido un pico de muertos en Europa, en Rumanía, en Italia, en Francia, en España, porque no se están vacunando. Entonces, lo primero que pasa cuando no vacunamos a los niños o a las personas en general es quitarles la defensa que tenemos y podemos enfermar e incluso morir. Doctor, ahora cuando usted conversaba de que la cobertura en Costa Rica es de un 95%, el otro 5% que queda sin la vacunación, ¿normalmente a qué factores se debe de que ese porcentaje pequeño no logre la vacunación? A raíz de esto que usted estaba comentando. Sí, hay varios aspectos. Uno importante es el tema del acceso a los servicios de salud. Tenemos comunidades que están muy alejadas, que cuesta ingresar. Hay personas que a veces tienen que caminar 7, 8 horas, ir en un bote, ir a caballo y entonces a veces ellos no pueden llegar a los servicios de salud. Ese es un factor importante. Otro, el que les comentaba, hay papás que por motivos religiosos o por temas filosóficos simplemente decían no vacunar a sus hijos. Sin embargo, acá en el país tenemos una ley que justo el año pasado se promulgó en el Ministerio de Salud y es la obligatoriedad de la vacunación. O sea, nadie puede decir que no quiere vacunar a sus hijos. Como es una obligación, tienen que vacunarse. Sí, justamente yo creo que es muy importante recalcar el tema de la obligatoriedad, porque antes no lo era. Es a partir de este momento. Siempre ha sido. Lo que pasa es que la gente lo asumía como que era si yo quiero vacunar a mis hijos, si no quiero, no los vacuno. Bueno, a raíz de algunas denuncias que tuvimos en escuelas o incluso de personas extranjeras que venían al país que decían no los vacunamos, el Ministerio de Salud empezó a analizar esto y decidió sacar un decreto de obligatoriedad. Entonces, en la Ley General de Salud sí estipula que las vacunas son obligatorias, que las vacunas son mandadas por el Ministerio de Salud y la caja en la parte operativa pública es la que se encarga de vacunar a esta población o bien en la parte privada en el caso de que los padres quisieran ir a lo privado y no a lo público. Doctor, para el caso país, para el caso Costa Rica, ¿cuál es el esquema en general que nosotros nos vemos protegidos? Sí, nosotros es importante decir que tenemos uno de los esquemas más completos de vacunación de la región de las Américas e incluso me atrevo a decir casi que del mundo. Como comentábamos, cuando la persona nace se le aplican dos vacunas, se le aplica la vacuna de la VSG que es contra la tuberculosis y después se le aplica la vacuna de la hepatitis B. Y después el esquema se completa a los dos meses de edad y a los seis meses de edad. Y tenemos otras vacunas que protegen contra más enfermedades que se aplican a los dos, a los cuatro y a los seis meses de edad. Es una vacuna que se llama pentavalente que contiene cinco vacunas en una y protege contra dipteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza y también contra polio. Y después se ponen otros refuerzos a los cuatro años de edad, se pone esta otra vacuna que protege también contra cuatro enfermedades, polio, dipteria, pertussis y tétanos. Se aplica una vacuna a los diez años, que es la vacuna del tétanos, el refuerzo del tétanos. Y posteriormente en la edad adulta también se aplica esta vacuna cada diez años y también vacunamos población adulta, como les comentaba. A las embarazadas se les aplica una vacuna, a los adultos mayores. En niños también, no les comenté, está la vacuna contra varicela, contra sarampión, que se aplica a los 15 meses de edad. Y a partir de este año, justo en junio, vamos a empezar la aplicación de la vacuna contra rotavirus, que es para prevenir diarreas. Y el próximo año, si todo va bien, según lo que estamos estimando, se introduciría la vacuna de papiloma en el esquema de país. Bueno, vamos a hacer aquí una primera pausa para seguir conversando acerca de este tema y seguir conversando con todos ustedes y que puedan en sus hogares sacar provecho de esta conversación. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de vacunarse o no, para ello nos acompaña el doctor Roberto Arroba, coordinador de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Costa Rica. Doctor, terminamos hablando del esquema de vacunación, pero ¿hay alguna vacuna que no entre dentro de este esquema que uno la pueda aplicar por la vía privada y que sea muy necesaria, que todavía no esté? ¿O cuáles son esas vacunas que no...? Sí, hay varias vacunas que se pueden conseguir a nivel privado que en este momento no se encuentran en la seguridad social. Esta que les comento del rotavirus, que ya a partir de este año, 2017, se incluye en el esquema, pero va a ser hasta mediados de año. Entonces, ahorita, esa se aplica solamente a nivel privado. La vacuna del papiloma, si todavía se incluiría a partir del año 2019, entonces esas todavía no están en el esquema de país oficial. Esas se pueden conseguir por fuera. Una vacuna que no se aplica a nivel de la caja y que es muy importante, sobre todo para cuando una persona va a viajar a países de riesgo de fiebre amarilla, es justamente la vacuna de la fiebre amarilla. Esa vacuna se tiene que comprar y posteriormente la persona, más o menos 10 días después de aplicada, ya tiene defensas. Por eso es que se tiene que vacunar 10 días antes de los viajes. Pero hay otras vacunas como el meningococo, también se consiguen los de influenza estacional, que aunque la caja las aplica, pero solamente para población de riesgo. Una persona sana, un adulto joven, que no padezca de ninguna enfermedad, tendría que aplicarse la vacuna por medio privado. Doctora, a mí me gustaría que ahondáramos un poco más sobre un término que usted utilizó ahora, y es que lo de vacunas estacionales y lo de vacunas únicas. ¿Exactamente a qué se está refiriendo con esos términos? Estacional es porque las enfermedades son cíclicas, entonces cada año tenemos que protegernos contra la enfermedad. En este caso, por eso la gente escucha que todos los años se hace una campaña de vacunación contra influenza estacional. No es que ya me vacuné este año y ya nunca más me tocan las vacunas, pero ya estoy protegido. Como son virus y mutan, cambian, entonces tenemos que estarnos vacunando todos los años contra esta enfermedad para estar protegidos. Y hay otras vacunas que se aplican, no que sea una única vez, pero sí en un determinado momento de la vida, entonces solo en la infancia. Ya hay vacunas que si yo tengo 30, 40 años, ya no me la pueden aplicar porque solo se utilizan en niños. Esa sería la diferencia entre las vacunas que son únicas y las que son estacionales. Doctor, ¿por qué el esquema de Costa Rica, el esquema de vacunación es así? ¿Tiene un orden específico? ¿Por qué hay que llevarlo al año y tres meses a los cuatro años? ¿Por qué es así? Ya hay estudios que se han hecho desde hace muchos años, o no tanto estudios como ya se ha visto, cuando es lo que se recomienda aplicar vacunas para producir las defensas del organismo de las personas. Entonces los niños, como su sistema inmunológico está inmaduro, necesitan estas vacunas y necesitan refuerzos para que produzcan la defensa ahora contra estas enfermedades. Y hay otras vacunas que se aplican solo en adultos ya, porque efectivamente ya de niños tuvimos protección, pero de adultos ya el organismo ha perdido la memoria. Lo podemos llamar así contra estas enfermedades y tenemos que poner refuerzos para estar protegidos en caso de que nos tocara una enfermedad. Y digamos si habrían vacunas en las que yo me las puedo poner en cualquier momento, o si tiene que haber una en específica. Hay vacunas que se pueden poner en cualquier momento, independientemente de que me las tuvieron que haber puesto de niño, pero que por alguna razón no me la pusieron. O no me acuerdo, o perdí la tarjeta de vacunación. Eso nos pasa mucho en el ministerio, que las personas llegan por su certificado de vacunación. Si la persona no tiene nada que constar eso, tiene dos opciones, o se vacuna otra vez, o tendría que hacerse exámenes de sangre para medir su nivel de anticuerpo, saber si la persona ya tiene una defensa contra esa enfermedad. En caso contrario tendría que volverse a vacunar. Yo quisiera retomar el hecho que Fabiola lo mencionó, y es que algunas veces uno escucha a las mamás de que se les pasó el tiempo de vacunación, y entonces no lo llevé, porque ya se pasó el tiempo, entonces ya contra esa no la vacuné. ¿Qué podemos decirle a esas personas al respecto? Bueno, en el tema de vacunas, afortunadamente tenemos muchas posibilidades. Entonces, si nos pasa un caso como estos, que se pasó, a ver, en el caso menos grave, un mes, dos meses, no pasa nada. Se puede vacunar a los seis meses la vacuna que le tocaba a los cuatro meses, pero puede ser que hayan pasado tres o cuatro años. En esos casos tenemos que ver cuál era la vacuna que le tocaba al niño, y se puede adecuar el esquema, que es lo que llamamos esquemas acortados, que ponemos en un tiempo más pequeño las vacunas para producir las defensas. Pero sí se puede hacer también. Doc, yo voy a retomar algo que usted dijo ahora. ¿Yo tengo la posibilidad de saber mi esquema de vacunación, digamos, yendo al Ministerio de Salud? ¿O hay algún registro si yo pierdo mi tarjeta, si perdí mi tarjeta? Sí, esa es una muy buena pregunta. Desgraciadamente, ahorita en el Ministerio de Salud no tenemos registros previos. Hay personas de 30, 40 años que llegan por su esquema y no tenemos información. A veces puede ser que en la seguridad social, en la caja, tengan un registro y se les puede entregar. O bien, si tuvieron un control privado, también tienen un registro de vacunas y eso no sirve. Pero en el caso que no, se tienen que hacer esto que les comentaba. En el Ministerio de Salud, desde el año pasado, se está implementando lo que se conoce como el sistema nominal de vacunación, el Sinovac, que eso es de uso obligatorio tanto para la parte pública como para la parte privada. Entonces, ahora sí vamos a tener ya un registro histórico de las vacunas que se aplican. Entonces, tenemos datos de personas que se vacunaron desde el año pasado, no solo niños, también adolescentes, adultos, embarazadas, adultos mayores, pero el histórico que tenemos es a partir del año pasado. Entonces, tenemos que esperar algunos años para ya poder decir, ok, su esquema de vacunación completo es tal. Eso lo veremos sobre todo en niños, ya en adultos es más complicado. O sea, si a partir de ahora ya está más ordenado. Sí, y como le comento, es obligatorio. Entonces, todas las farmacias que aplican vacunas, tanto a nivel privado, clínicas u hospitales privadas y en la caja, tienen que hacer ese reporte. Doctor, esa era la siguiente pregunta. ¿Quiénes están facultados para hacer una vacunación? Porque yo me imagino que si yo voy al hospital, ahí no me van a vacunar. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema de tal manera que las personas sepan a dónde pueden acudir a vacunarse? Sí, es una excelente pregunta porque muchas veces las personas se confunden. En los hospitales, en las maternidades, solamente se aplican vacunas para recién nacidos. Estas que les comento, la BCG, que es para tuberculosis y la de la hepatitis B. Se pueden poner en el servicio de emergencia de vacunas contra el tétanos, cuando una persona tiene una herida o se cortó. Y se podrían aplicar también las de influencia estacional para pacientes que estén hospitalizados. ¿Hay emergencias? En emergencias o en hospitalización. Ya en el caso de las otras vacunas que les comenté, esas son todas a nivel de atención primaria. Es decir, en los EVAIS o en las clínicas. Las personas igual pueden ir a un hospital que no se las van a poner no porque no quieran, sino porque ahí no las tienen y eso les toca en su área de salud, en su EVAIS. Ahí es donde tocan las vacunaciones. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, en Vivir Mejor queremos compartir con usted algunos datos relacionados con la actividad física, el deporte y la salud. Por ejemplo, para la UNESCO, el deporte contribuye al desarrollo y la paz, ya que promueve la tolerancia y el respeto entre personas y comunidades. Además, es un medio de promoción de desarrollo sostenible, inclusión social y principios éticos. Es también una herramienta para el bienestar, el desarrollo y la convivencia pacífica. Promueve valores como igualdad, honestidad, trabajo en equipo, solidaridad y compromiso. Según la Organización Mundial de la Salud, hacer actividad física evita el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, cáncer y diabetes. A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos y más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. Por esto, la OMS recomienda practicar, para niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. Para adultos de 18 años de edad en adelante, al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o al menos 75 minutos semanales de actividad física intensa o una combinación equivalente entre actividad moderada e intensa. Le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor el día de hoy conversando con todos ustedes acerca de la importancia de vacunarse y para lo cual nos acompaña el doctor Roberto Arroba Tijerino, quien es coordinador de inmunizaciones y secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud y además profesor universitario de la Escuela de Salud Pública de acá, de la Universidad de Costa Rica. Doctor, hay una pregunta que pues alguna gente a mí también pues en algún momento la hemos hecho y es si ya yo viajé al sur, por ejemplo, Colombia o a Brasil, Ecuador, me vacuné contra la fiebre amarilla pero ese papelito que me dieron se me espedazó, se me perdió, se me borró, tengo que volverme a vacunar para poder volver a salir del país. Bueno, desde el 2014 la Organización Mundial de la Salud recomienda que una sola aplicación de la vacuna de fiebre amarilla protege para toda la vida. Entonces, si la persona ya se vacunó no necesita hacer una revacunación cada 10 años como se hacía anteriormente. en este caso lo que la persona tiene que hacer es llevar su carnet al área rectora del Ministerio de Salud y ahí se le da un nuevo carnet que ya dice indefinido. Puede existir la posibilidad de que la persona lo haya perdido y que no hubiera un registro de la vacuna y como en ese caso no tenemos cómo probar que la persona está vacunada tendría que vacunarse nuevamente en ese caso. Doctor, ¿cómo saber yo sigo como con este tema? ¿Cómo saber cuál vacuna me hace falta a mí? Bueno, esa pregunta se puede responder con la edad de la persona. Entonces uno puede decir bueno, para la edad que tiene ¿cuáles vacunas tuvo que haber ya recibido? Si tenemos el histórico de vacunación es mucho más fácil pero si no tendríamos que hacer algún examen de sangre para medir cómo están los anticuerpos y ver si la persona está protegida o no contra la enfermedad. De todas maneras para una persona de más de 30 años de más de 20 años no podemos poner todas las vacunas que se aplicaban en la infancia o incluso hay vacunas que en este momento cuando uno era más niño no existían entonces probablemente nunca nos las pusieron pero vacunas que uno podría repetir o volverse a poner si fuera el caso la vacuna contra varicela bueno, probablemente nunca nos la pusieron y si no tuvimos la enfermedad es una vacuna que se puede aplicar en adultos. La vacuna del sarampión y la vacuna de la rubiola se puede aplicar también en adultos. La vacuna del tétano se puede aplicar en adultos. Pero hay otras vacunas que por la edad y por el tipo de aplicación no se pueden poner en adultos. Doctor, a propósito de que pues a uno bueno, a mí me ha pasado que en algún momento se topa uno a personas que van en una corriente de decirle no se ponga vacunas porque son malas o una corriente ahí pues antivacunas ¿verdad? que hay toda una filosofía que ellos profesan ¿a dónde pueden las personas a raíz de eso obtener mayor información a nivel país de lo que son la vacunación y todo esto? Bueno, en la página web del Ministerio de Salud se puede conseguir lo que es la norma nacional de vacunación hay en todas las vacunas que se utilizan en el país cuáles son los esquemas apropiados cuáles pueden ser algunos efectos que podría tener la vacunación porque también hay que decir que las vacunas pueden producir efectos adversos pero son leves la mayoría de lo que les produce es dolor en el sitio de la aplicación no nos va a producir alguna situación grave podría ocurrir pero eso es lo menos frecuente que pasa entonces es muy importante que las personas siempre estén pendientes de que después de una vacunación si les agarra dolor eso es normal cuando ya ellos piensan que tienen algo que se les va de la normalidad si es importante acudir a un médico para que valore a ver si fue la vacuna o fue otra cosa porque nos pasa lo que conocemos como la casualidad que me pusieron la vacuna y me dio gripe la gente dice yo no me pongo la vacuna de la gripe porque produce gripe y resulta que la vacuna de la influenza o de la gripe es una vacuna de virus atenuados si lo pudiéramos explicar sería como un virus que está dormido es decir no puede producir enfermedad pero la gente insiste en decir que se vacunaron contra la gripe y se enfermaron y no se vuelven a vacunar correcto eso que usted mencionaba de la página que tiene el ministerio es lo que se conoce como Sinovac no el Sinovac es el sistema nominal de vacunación dentro de la página web se encuentra la dirección para el sistema nominal que es el sistema de información que tiene el ministerio de salud para todo lo que son las enfermedades de reporte obligatorio y en este caso lo que tiene que ver con vacunación yo quisiera retomar doctor lo de los efectos secundarios siempre dan número uno es bueno tomar yo me acuerdo que cuando me dijo estaba pequeño dale una pastillita antes para que no le den eso es bueno eso de lo que quiero que conversemos efectos secundarios de la vacunación a ver la mayoría de las veces lo que produce es como les digo dolor en el sitio de aplicación eso puede ocurrir en el 90 95 casi el 100% de las personas porque es una inyección que es a nivel muscular se inflama y produce dolor eso es normal ahora no siempre va a producir algún efecto secundario la gran mayoría de las personas se vacunaron y no tuvieron ningún problema y en el caso de los chiquitines cuando se van a vacunar que les podría producir fiebre alguna vacuna esa es una práctica que no se recomienda darles acetaminofén o darles algún antipirético ya eso no se recomienda porque más bien podrían mascarar otras cosas y lo más recomendable es que se vacune y seguir con la vida normal y corriente sin aplicarle ningún tipo de medicamento pero si puede ser que se irrite luego de podría irritarse podría producir dolor podría eventualmente producir fiebre pero en esos casos es mejor acudir al médico para que él valore si se le da un medicamento o no pero esta práctica darle medicamentos previo a para que esté con menos dolor o que no le vaya a dar fiebre no es una práctica que actualmente se recomienda más doctor si un niño o una niña están con un cuadro gripal o con alguna febrícula y leve pasajera o una persona está con alguna situación particular hoy en día es recomendable que aún así se vacune o las recomendaciones más bien que espere a ver digamos que por ejemplo la vacunación de la gripe que es lo que la gente y como ahorita vamos a tener la campaña que empieza ya en mayo de este año la gente a veces dice es que estoy enfermo no me voy a vacunar la única contraindicación absoluta para vacunarse contra influenza estacional es que la persona tenga fiebre si está con gripe si está con tos si está con malestar general no es una contraindicación absoluta ni siquiera relativa para la vacunación lo que pasa es que la gente prefiere esperarse a que esté sanito y vacunarlo después pero lo único contraindicado la fiebre el resto de condiciones las valora el médico para ver si la persona puede vacunarse o no bueno doctor hemos llegado al final del programa agradecerle por haber sacado el espacio de su agenda para venir a conversar fue una conversación muy amena con mucho gusto y ojalá que en los hogares también pues hayan aprendido al igual que en nosotros vamos para servirles con mucho gusto y este ha sido nuestro programa por el día de hoy esperando que allá en sus hogares hayamos aprendido de la importancia de la vacunación puede seguirnos en nuestra página de facebook vivir mejor canal UCR y ahí hacernos sus sugerencias nos vemos en una próxima edición hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.